Un gran amor te creyó dentro de mí Será solo un sueño o realidad Y de el cielo es mi regalo Solo esto quiero a ti decir Solo sueño en cantarte en mis brazos Y tu rostro ver dormir Oraciones de esperanza tengo Ya no tardes, ven a mí Él es tu papi Al que yo amo Te ha dicho que a tu lado Él estará Te va a proteger No te descuidará Es el amor que papis da Solo sueño en cantarte en mis brazos Y tu rostro ver dormir Oraciones de esperanza tengo Ya no tardes, ven a mí Me escuchas cuando pido a Cristo Que cuide de todo tu ser Y que un día tome su amor Solo sueño en cantarte en mis brazos Y tu rostro ver dormir Oro con toda mi alma Y esperanza tengo Ya no tardes, ven a mí Ya no tardes, ven a mí Mi pequeño Mi pequeño Mi pequeño